¿Quién de nosotros no confía en su madre? Más aún si se trata de la Madre Celestial, María Santísima. Así reflexionaba el Provincial de los Salesianos, Padre Alberto Lorenzelli, en su mensaje durante la celebración de la Solednidad de María Auxiliadora en Santiago, el sábado 23 de mayo. La patrona de la Congresión Salesiana, Virgen de los Tiempos Difíciles, nuevamente presidió un recorrido por las calles del barrio Camin en el centro de la capital, acompañada por jóvenes y cientos de integrantes de la familia Salesiana. Esta vez la procesión inició mientras se celebraba la Eucaristía en el Templo de la Parroquia Santuario María Auxiliadora. El recorrido contempló parte de la Alameda y las calles Bulnes, Compañía y Ricardo Camin. La adhesión y veneración a la Auxiliadora, la manifestación de la unidad en el amor y el coraje de la fe, son parte central de las motivaciones para esta actividad de larga tradición salesiana, que también se realiza en varias otras ciudades del país. En este año bicentenario del nacimiento de Don Bosco, se vuelve aún más necesario el compromiso por convertirnos todos en Auxiliadores de los Necesitados y de los Jóvenes, según señaló el Provincial en su humilía. Nosotros experimentamos en este día la invitación a ser como María, auxiliadores y auxiliadoras de quien busca protección y ayuda, y a poner bajo su protección a quienes más lo necesitan. En este año particular del Bicentenario del Natalicio de Don Bosco, nos pide a todos nosotros el compromiso de brindar apoyo y auxilio a los y a las jóvenes, niños y adolescentes destinatarios de nuestra misión. Concelebraron gran cantidad de salesianos de diversas comunidades de Santiago, animaron el coro integrantes de Chéter Atole y las aspirantes de las hijas de María Auxiliadora. Desde el equipo organizador de la parroquia, José Miguel Lenis, coordinador del Consejo, compartió su impresión de la importancia de esta fiesta de devoción popular. Para la parroquia es importante poder hacer esta manifestación por el barrio, por la ciudad, para demostrar que, tanto a la ciudad como a nosotros mismos, que María es una parte importante de nuestro carisma, de nuestra parroquia, y que a través de ella podemos encontrar un lugar seguro para encontrarnos con Cristo. Interpelados a dejar que la Virgen actúe en los propios corazones y en los propios hogares, concluyó la celebración en medio de globos, aplausos, y en un baile de cueca en honor al auxiliador. Gracias.